¡Canelo Pro! ¡Jajaja! ¡Starlín Rodríguez! ¡Starlín Rodríguez! ¡Y que lo que tiene tiene la JDB! ¡Que todo el mundo quiere esa JDB! ¡Y que lo que tiene tiene la JDB! ¡Que todo el mundo quiere esa JDB! ¡Que te quede! ¡Gracias por ver si mijnheikon lej Collectes partie! Doidos de perna. Doidos de perna. Doidos de perna. ¡Keto! Ilha... ¡S steeds corriends! P ideias de perna. ¡Aquí lo prometo! ¡Aquí lo prometo! ¡Aquí lo prometo!